Mucho mejor Así Por ti mismo que me da También con quien me gusta despertar Quiero creer Con la luz Por el sol Por el sol Solo quiero por ti Por lo que no es nada Cuando tengo dolor Y lo que has tenido Y lo que has tenido En la vida es tu amor No hay gloria más No hay gloria más Quiero abandonarte En la esperanza Sonrisa 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 El alba vacía Llegas a mí Para enseñarme Para sanarme Cómo vivir Por hacer miedos O lo que importa Hacerme feliz Como nunca Nadie lo hacía Como el día Para darte Por tanto Padre Perdón Y si amara La estrella Para arreglar En tu alegría Y de tus noches La padecer Perdón No sé si me alcancé A vivir Para siempre Ser el calor Y quiere En el calor De tus manos frías Y siempre Cuidado De tus sonrillas Junior Fuente Maravilloso No vos podréis imaginar Qué bonito está El pasar a la corredora Desde aquí Atención Levanten un lado de arriba Por favor Un lado de arriba Y canten conmigo Un lado de arriba Maravilloso De tus ojos